Hola que tal amigos de Erizo en México, en esta ocasión te vamos a mostrar 7 ventajas de tener un erizo. Los erizos son mascotas increíbles y seguramente ocupas esos consejos para poder convencer a tus papás o a tu familia de que puedan tener uno en casa. Número 1. La primera ventaja es que los erizos no causan alergia. A diferencia de otras mascotas, como estos animalitos tienen muy poco pelo, es casi nula la vez que los erizitos causan alergia. Sin embargo, primero debes verificar en tu persona que no te cause ningún tipo de reacción. Número 2. Los erizos ocupan muy poco espacio. Una casita aproximada de 60 centímetros por 40 y al menos 30 centímetros de altura es ideal para ellos. Así que si vives en un departamento, rentas un cuarto únicamente, un erizo no te va a quitar mucho espacio y además él va a estar cómodamente. Número 3. Los erizos no se vacunan. A diferencia de otras mascotitas con las que tienes que estar vacunando regularmente, estos animalitos no requieren vacunas. Sin embargo, sí se desparasitan y también es ideal su baño contra otros. Número 4. Los erizos no despiden olores molestos. Claro, es un ser vivo y va a ser del baño, va a ser sus necesidades. Únicamente tienes que considerar un buen sustrato para que puedas mantener limpia su casita. Y además se recomienda que al menos una vez al día requieren sus popos. También puedes utilizar nuestro video de cómo utilizar una letegna para hacer más fácil la tarea de la limpieza. Número 5. Los erizos son solitarios. Ellos pueden vivir solitos sin ningún problema. Aunque si tú quisieras que tuviera una compañía, también es muy buena opción. Número 6. Los erizos pueden convivir con otros animales. Hemos tenido diferentes clientes que nos mandan fotitos muy agradables con perros, gatos, conejos e incluso hamsters. Sin embargo, tienes que considerar que los erizos en su hábitat natural pueden comer algunos roedores pequeños. Así que te recomendamos que no lo expongas. Y por último, el número 7. Los erizos solo se alimentan una vez al día. Recordemos que estos chiquitines son nocturnos, por lo que solo salen a comer durante la noche. También recuerda que ellos pueden dormir hasta 20 horas al día. Ahora que ya sabes lo bonito que es tener un erizo y conoces estas 7 ventajas, recuerda que puedes comprar uno y apartarlo con solo 200 pesos y vas pagando poco a poquito. Recuerda suscribirte a nuestro canal también porque vamos a regalar un erizo. Una pequeña bolita puede ser tuya muy pronto, así que no olvides suscribirte. Mi nombre es Alex Serrano. Yo soy Giseña Mandujero. Hasta el próximo Erizo Team. ¡Gracias!